Vamos Colombia Hoy no maldigo mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tu no me supiste amar Me voy por otro sendero A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Pedí mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Te fuiste sin regresar No pienses tanques ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.